Mi nombre es Herneider Parra Rila, soy el entrenador de atletismo del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía y el día de hoy voy a hablar sobre el atletismo. El atletismo es el deporte base ya que cuenta con las habilidades motrices básicas como lo es correr, saltar, lanzar. Es un deporte que tiene dos especialidades, una de pista y otra de campo. Las pruebas de pista se componen en velocidad, semifondo, fondo y pruebas técnicas como la marcha y en pruebas de campo se compone de saltos y lanzamientos. En los saltos podemos encontrar salto largo, salto triple, salto alto y salto con garrocha. En los lanzamientos podemos encontrar lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de martillo e impulsión de la bala. Estas pruebas son las oficiales en la categoría mayores, pero también tenemos las categorías sub 20, sub 18, sub 16, sub 14, sub 12, donde varían las distancias, los pesos, las alturas en cada una de las pruebas. Y hoy vamos a enseñar unos fundamentos básicos de algunas de las pruebas del atletismo. Acompáñenos.